Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores del blog. Me encuentro aquí con una psicóloga de Sevilla, Laura Núñez, que conocí a través del blog y le pedí hacerle una entrevista y ella me dijo que sí, inmediatamente, fue muy amable y hemos venido José Luis, el técnico del blog y yo a Sevilla a hacerle la entrevista y aparte ya veremos un poquito la ciudad en este fin de semana. Bueno, estamos en el parque de María Luisa, de aquí de Sevilla, en la Plaza de España. Si ustedes oyen ruidos, pues son, bueno, son pillar de pájaros, algún eco de los autobuses que pasan fuera de aquí del jardín de María Luisa y bueno, son cosas de grabar en exteriores, como siempre se dice en la televisión, siempre dice, bueno, estos son los inconvenientes que tienen que grabar en directo y en exterior. Pues nosotros también tenemos ventajas, pero también tenemos algún inconveniente. Bueno, yo estoy muy contento de que Laura haya accedido a grabar este vídeo porque yo tengo una vocación universal, muy abierta y muy universal y por tanto me gusta que el blog pueda tener también ese carácter universal de hablar con todo el mundo, de ver todas las opiniones, de que tenga esa variedad de personas que, aunque nos dediquemos a una misma profesión, pues tenemos cada uno nuestra idiosincrasia, nuestro currículum, nuestra formación y nuestra forma de ser. Y por tanto, todo eso también se refleja cuando hacemos un vídeo. Bien, pues una vez hecha esta introducción, pues lo primero, como ya les he dicho, voy a hacer una entrevista a Laura. Pues Laura, quisiera preguntarte en primer lugar, que te hagas tú una presentación un poquito de tu vida, de lo que tú creas que en un principio, que la gente se haga una idea de con quién estoy hablando. Bueno, me llamo Laura, como tú muy bien has dicho, llevo en Sevilla 30 años ya viviendo, soy de Cádiz, como hablábamos antes, me encanta Sevilla, me gusta mucho, pero eso mucho menos más. Creo que le vamos a hacer. Y me vine a Sevilla precisamente para estudiar psicología. Con 18 años me vine para acá. Desde pequeña me gustó la psicología y en cuanto pude ya le dije a mi padre, allí en Jerez donde yo vivía no había psicología. Entonces, cuando me veía los 18 años me vine para acá con una amiga y ya me quedé y hice mi vida, mi trabajo, mi profesión, mi trabajo. Muy bien. ¿Y no ha habido en tu familia nadie que se haya dedicado a esta profesión? ¿Fue una vocación así que no tenía ningún arraigo en la familia ni nada de eso? Qué va, qué va. Mi padre era juez. Digo era porque ya se jubiló. Mi madre era pintora, pintora de cuadros. Caramba, qué profesiones tan opuestas, ¿no? Desde luego, la verdad que sí, era una familia muy opuesta. Mira, una anécdota, una anécdota. Mi padre era un hombre muy serio y mi madre le decía es que tenías que haber sido juez. Me pegaba ahí solo. Casi, casi, casi le pegaba. Pues en este caso parecido, parecido. Era serio y eso, y la psicología no la hubo en mi familia. Lo que pasa es que mi familia lo que sí tuvo que fue bastante problemática. Entonces yo me empecé a interesar por la psicología para entender un poquito los follones que se notaban en mi familia. Y de ahí esa vocación, ¿no? A entender qué pasa. Es lo que está ocurriendo aquí. Así que... Ese fue un poco el... Sí. Ese fue el núcleo de la historia. ¿Qué ha... te ha gustado una vez que metiste en la psicología? ¿Te gustó? ¿Te apasionó? Es cierto que a mí la psicología me apasiona. Me apasionan las personas, me apasiona a las personas entender qué es lo que le ocurre, de dónde le vienen los problemas. Es un poco como una actividad de detective, ¿no? De entender qué es lo que está pasando y, por supuesto, intentar ayudar, ¿no? Pero hay otra cosa que también me apasiona mucho que es la biología y la naturaleza. Y hay veces que he dudado. ¿Por qué no me hice yo bióloga? ¿Por qué no me hice psicóloga? Pero al final lo he complementado todo y me dedico a la psicología y a la naturaleza, a la biología. Con lo cual, pues, estoy muy contenta. Muy contenta. Pues, oye, es muy bonito porque veo que ha sido una elección por vocación. Sí. Que es lo que yo digo siempre, ¿no? Que hay que ver la diferencia que hay entre trabajar en algo por vocación o trabajar porque tienes que ganar un dinero y no tienes más remedio que trabajar en algo. Pero la diferencia es alismar. Y luego me gusta mucho eso que has dicho, ¿no? De que es un trabajo... Somos los detectives de la mente. Sí. Para mí sí, yo creo que es un poco. Somos como estamos ahí indagando hasta llegar a los rincones más recónditos de la mente humana y poder unir todos esos eslabones y hacer un conjunto que tenga sentido, que tenga una interrelación, etcétera, ¿no? La verdad es que el trabajo ese es precioso. Es precioso, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Difícil, pero muy duro. Es cierto. Bien. Bien. Me gustaría que hablaras un poco, por ejemplo, pues, has dicho que que además estás en este trabajo, en esta profesión por vocación, pero ¿cómo fueron los estudios de Psicología cuando estaban aquí en Sevilla? Vamos a ver. Yo empecé la carrera y tuve la buenísima suerte de que el primero de carrera me tocó un profesor, Sánchez Barranco, Antonio Sánchez Barranco, que daba Psicología General, pero era totalmente psicoanalista. Y además un hombre muy divertido. Era de que estaba todo el día contando chistes, chistes verdes, chistes bordes, chistes... En fin, divertidísimo. Y todo en relación al psicoanálisis. Entonces yo, claro, la juventud, todos allí éramos súper jóvenes y no se nos hacía tan entretenido, tan divertido aquel hombre y tan apasionante y profundo a la vez el tema, ¿no? Que ya por ahí desperté y dijo, uy, esto es lo que yo estaba buscando de verdad. Entonces, gracias a este señor empecé yo a conocer el psicoanálisis. Y ya fui buscándolo durante toda la carrera, tanto dentro, que había muy poco, porque Psicología, Psicoanálisis en Sevilla es muy poquito en la universidad. Se trata muy poco. Es más conectivista, conectivista, conductista, pero el psicoanálisis está como mal visto. Pero yo lo buscaba. Lo buscaba tanto dentro como buscaba cursos de formación fuera, que hay un poco, pero hay un Instituto de Psicoterapia Dinámica que hace muchos cursos y, bueno, por ahí ya fui adentrándome. Y ya en cuarto y quinto, pues se ven alguna asignatura de psicoanálisis que me apasionaban. Era... sacaba unos sobresalientes tremendos ahí, el otro no, pero ahí sí. Y bueno, pues lo tuve claro. Oye, una vez más, Laura, se confirma aquello que dice tanta gente, que cuando estás con un profesor bueno, esos que viven aquello que hacen, que eso crea un impacto en la gente. Yo diría que eso no ocurre solo en la profesión de la enseñanza, ocurre en la vida. Cuando das con alguien que lo que está haciendo, lo vive, lo siente, lo... es que se nota el vuelo. Aunque sea un señor que está vendiendo fruta en un puesto en la calle o en una frutería o alguien que tiene un pequeño comercio, eso es fundamental en la vida, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo un profesor de historia que la primera clase que nos dio... Fíjate lo que se ha atrevido a decirlo. Dice, yo no soy profesor de historia. Dijo. Pero, por una serie de circunstancias que no aclaro bien, estoy aquí dando historia. Dice, pero... dice, yo voy a ir delante de vosotros aprendiendo historia. Pues, es el mejor profesor que yo tuve en todo el vacío. Era una forma de dar la historia. No era aquello de las batallitas, como se daba la historia, pasamos de una batallita. Sino era un hombre que sabía desentrañar la historia. Y a mí me apasionaba aquellos profesores. Es un caso parecido al que tú has dicho. Bueno, volvemos a tu profesión. Entonces, bueno, tuviste la suerte de encontrar a este profesor, ¿no? Y luego, ¿cómo fueron los estudios? ¿Fueron bien? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué asignaturas te gustaban? Pues, psicoanálisis me apasionaba y... psicología humanista. Pero luego todo lo que fuera conductismo o... Estadística. Estadística. Yo venía de ciencia y tuve suerte y se me vio muy bien. Pero las asignaturas así aburridas o de mucha palabrería, pero nada, eso no lo podía soportar y de hecho suspendía y todo. Pero por pura pereza y aburrimiento. He sido así un poquito tremendo con esos temas. Pero bueno, al final, seguí para adelante. Ahora, psicoanálisis es un ataque. Muy bien. Y sigo, y sigo, ¿eh? Es una cosa que está ahí. ¿Y luego ya terminaste y cómo te fue? Terminé y empecé a trabajar en seguros. O sea, que me fue horriblemente mal. Vamos, yo sufría mucho porque era una profesión que odiaba, pero necesitaba dinero. A la vez estaba de voluntaria en el teléfono de La Esperanza, iba teniendo algún paciente, haciendo muchos cursos, mi propia psicoterapia personal que la empecé muy pronto. Pero me dedicaba a trabajar en seguros. Y todos los días lloraba, vamos, por amargar con los plantones de la gente. Y el no, y el no quiero, y el no me interesa. Pero bueno, me sirvió para ganarme la vida y para estabilarme y hacerme una persona fuerte, porque era un trabajo muy duro. Y ya después di clases particulares también, a la vez que iba teniendo mis pacientes, iba estudiando, iba formándome cada vez más, hasta que por fin pude empezar a vivir de ello. O sea, que fue difícil iniciar, ¿no? Fue difícil, sí, porque claro, al principio no tiene eso. Trabajo de psicóloga no había y pacientes tampoco, con lo cual pues había que vivir. Y eso fue lo que encontré. Y ahora pues claro, soy feliz porque tengo el trabajo auto hecho por mí misma, ¿no? Que son mis pacientes, mi tema de senderismo. Y bueno, no dependo, no dependo de eso. Has hablado de una cosa que creo que es importante y a mucha gente que puede ser estudiante de psicología o que le interese el psicoanálisis, me refiero profesionalmente, pero también como que quieran hacer una psicoterapia psicoanalítica. Has hablado de que empezaste pronto a hacer tu psicoanálisis personal. Sí, sí. Quizás sea importante que le digas a la gente la importancia que puede tener en la vida de una persona un psicoanálisis personal, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo fue en tu caso? Para mí el psicoanálisis personal, la psicoterapia personal me cambió la vida. Sinceramente fue muy buena para enseñarme a trabajar, pero también fue muy buena para enseñarme a ser mejor persona. A ser yo, a ser realmente una persona más cuerda y a conocerme mejor. Entonces para mí fue algo esencial, esencial. Qué importante es lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, me cambió la vida. Yo creo que es importante que este mensaje le llegue a la gente, ¿no? Es decir, que una terapia no es lo que parece. Sobre todo es una terapia de explicación psicoanalítica, una psicoterapia psicoanalítica. Es una experiencia que cambia la vida, y de verdad, que si uno encuentra un buen terapeuta, porque también hay que decirlo, no todos los terapeutas son iguales, pero si encuentras un buen terapeuta, cambia la vida. Sí, cierto. Yo encontré una buena terapeuta, y aparte siempre he sido una persona con mucha inquietud de mejorar, de, no sé, de conocerme, de avanzar, en eso muy inquieta. Con lo cual, entre ella y yo, pusimos de nuestra parte para, realmente, para mí ha sido muy importante, muy importante. También es una experiencia que tiene dificultades, ¿no? Bueno, yo es que iba feliz a mi terapia. De hecho, la dejé ya porque ya estaba bien, pero, vamos, para mí era como el que va a hacer gimnasio, o el que va a algo bueno para uno mismo, a limpiar, a aclarar conflictos. Yo era feliz, para mí no había dificultades, para mí. Sé que hay, para muchas personas, hay resistencias, hay, yo no quiero tratar, esto me duele, esto, lo entiendo, pero no, no tuve ese problema. Sí, sí. Vamos, que es por mí. O sea, que has tenido, por lo que veo, has tenido muchísima suerte, ¿eh? No, muchísima suerte, quiero decir, has elegido la profesión que te gusta. Ajá. Has hecho una terapia que ha sido para ti un gozo. Sí. Un gozo. Sí. Y ahora estás tu vida de dedicar a esto, también con, con gran gozo, ¿no? Sí, 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 me considero, pero no lo llamo suerte, sino que he luchado mucho por ello. Y antes sufría mucho. Y he llegado a un punto donde ahora sí soy una persona feliz, pero después de mucho esfuerzo. Entonces... Esto es otra cosa que debemos decirle a la gente, ¿no? A la gente, ¿no? A la gente de la psicología y a la gente en general. Hay que luchar por lo que uno quiere. Hay que luchar, ¿no? No nos lo van a dar regalado, no va a estar ahí a la puerta esperándonos aquello que hemos deseado y que queremos de verdad íntimamente y que nos sale del corazón, ¿no? Pero hay que luchar. Hay que luchar. Pero merece la pena, merece la pena realizar aquello en lo cual podemos poner nuestra pasión. La pasión. La pasión. Laura, la pasión. ¿Qué piensas tú de poner la pasión? Poner la pasión... Yo te veo con mucha pasión. Sí, ¿verdad? Yo te veo con mucha pasión en lo que estás hablando. Sí, 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 lo siento que sí que... Poner ahí la vida, los sentimientos, la experiencia... Soy muy responsable. Con mis pacientes disfruto mucho del trabajo, de mi trabajo. Disfruto mucho de que ellos se sientan mejor, de que vayan avanzando. Me encanta. Yo cada vez que salgo de terapia, aunque salga con dolor de cabeza o dolor de lo que sea, digo, qué bonito es esto. Lo digo así, ¿eh? Incluso aunque vaya mal, o incluso aunque el paciente no vuelva, hay tantas cosas que pasan, ¿no? Sí. O se meta contigo, pero aún así, realmente a mí me apasiona. Y bueno, soy una persona, yo se lo digo a mi marido, me pase lo que me pase, soy feliz. Pues... Porque es verdad, algo es lo que me gusta. Sí. Aunque no lo hayamos dicho antes, tienes hijos. Tengo dos hijos pequeños, marido y perro. Marido y perro. Y además has dicho una cosa antes, a lo mejor es interesante, Clara, la que también haces actividades de montaña. Sí, tengo una empresa de turismo activo, de senderismo. Entonces, la mayoría de los fines de semana me voy al campo. Otra cosa que me encanta, el montañismo. De hecho, este... Ahora, a final de julio, vamos a ir al Mulacen. Y... Yo llevo varios días que me está doliendo el cuerpo, no sé si un resfriado, no sé qué me pasa. Pero yo pienso, ¿verdad? Tú, cuando te vayas a la montaña, se te va a quitar todo. Oye... Se me quita todo. Laura... Me convierto en una leona, vamos. Tu marido, que no se ofenda. Pero casi, escuchándote, teníamos que haber sido pareja. Tú y yo, aunque yo soy mayor que tú, porque claro... Vaya, pero qué bien, ¿eh? A mí ya me encanta la psicología. Ajá. Y además, me encanta la montaña, pues caramba. Oye, a ver si me puedo... Fíjate, fíjate. A ver si me puedo quitar unos años y... Y bueno, yo qué sé, a ver qué pasa. O me pongo yo unos cuantos y ¡hala! O tú te pones... No, mejor me los quito yo. Mejor me los quito yo. Ay, madre mía. Bueno. Bueno. Pues así no. Mi marido y yo los conocimos en la montaña, en una de estas rutitas. O sea que... Ah, muy bien, muy bien. Fenomenal. Bueno, vamos a ver. Y así, ¿se te ocurre alguna... algún tipo de... de situación, anécdota... sea en un sentido positivo, en un sentido negativo, con algún paciente... siempre hay alguna situación que ha... con algún paciente que ha tenido... yo no digo que sea especialmente importante, pero... que ha sido así como... fuera de lo normal, por así decirlo, ¿no? Quizá, no sé, si te recuerdas algo... o no, no recuerdas nada. Pues vamos a ver qué piense... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh... Mira, mientras piensa... Sí. Yo te voy a decir una. Dime tú, sí, porque a ver si se me van viniendo cosas en la cabeza. Yo te voy a decir una. Yo tuve una paciente... que era... que era... y es... Ajá. Porque todavía es muy joven. Era espectacularmente guapa... Sí. Pero vamos, era... un cuerpazo de mujer, así de claro. Y era una estructura histérica, pero... y... vamos, me provocaba... Pero como no te puedes ni imaginar... Qué difícil, ¿no? Ni imaginar, ¿eh? Ajá. Ni imaginar. Algo... Menos mal que yo fui muy firme, pero... te digo una cosa... Mucha gente no habría resistido esa provocación. Era una provocación... además... corporalmente era brutal. No podía ser más. No podía ser más. No podía ser más. No podía ser más. Un detalle porque... Un detalle... Un detalle que es muy importante porque ese detalle... podría descubrir un curso... no con la persona a la que me refiero, pero es un detalle crucial... que pasaba en las sesiones. Pero no lo puedo decir ese detalle. La gente que imagina cosas. Bueno, pues... este es un caso que a mí me ocurría. Y era... era verdaderamente... difícil, difícil, difícil. Difícil, difícil. Difícil. Era muy difícil. Bueno. Pues... yo no... no se me ocurre ninguna anécdota en especial. Sí te podría decir que... Sí, algunas otras cosas. Que los hombres vienen a terapia... que... no sé... quizás... a ti no te parezca significativo, pero a mí sí, ¿no? Que los hombres... se atreven a venir y... tengo más proporción de hombres que de mujeres. Y vienen y se... se abren y hablan... y hablan de sus problemas y... tiene mérito. Por... un poco el... la personalidad del hombre de... costarle más trabajo hablar de su sentimiento... o... o parecerle más humillante o más... Pues... yo creo que tiene mérito que ellos vengan y... y luchen por... solucionar sus cosas, y luchen por sus hijos, y por la pareja, y... en fin... eso es el... lo más anecdótico y bonito que podría decir que ahora mismo. Muy bien. Que ahí están ellos. Muy bien. Eh... creo que puede ser importante también para la... para la gente que está viendo el blog, que ve el blog... y... eh... que son estudiantes, o han acabado la carrera de fotografía... o de psiquiatría... eh... esa primera fase cuando todavía... el paciente no conoce a nadie... hay pacientes que... ¿qué ocurre ahí? que les cuesta trabajo... o que... o... hablar... o... o quizá... hablar de sí mismo... mmm... Bueno, hay distintos tipos de pacientes... Sí. En general, yo me encuentro... la mayoría de ellos... suelen hablar. Sí. Lo que pasa es que yo... intento preguntar mucho... preguntar, preguntar, preguntar... hasta la saciedad, ¿no? Y... y... y veo que suelen hablar. Y lo cierto es que... a medida que van pasando los días... sí hay días en los cuales... están... totalmente superficiales... o sea que... no asocian con nada... no quieren recordar nada... eso sí lo veo, ¿no? de esos días que yo siento que... aquí... esto ha sido una terapia... o ha sido una charla... pero... luego a lo mejor... en la semana siguiente... vienen... con más ganas... con más ganas de... de profundizar... o de asociar... o de entenderse a sí mismo. Sí. No, yo... yo te lo decía... yo te lo decía porque... hay gente que yo creo que a veces... no... no va a una terapia... porque piensa... bueno... y eso cómo será... y qué habrá que hacer... y... de qué voy a hablar yo... etcétera... yo creo que ahí... debemos dar un mensaje a la gente... el terapeuta está... para ayudar a los pacientes... a todo eso... es decir... cuando... cuando un terapeuta... cuando un paciente... tiene dificultades... por ejemplo... de hablar... yo he tenido algún paciente... especialmente difícil... en eso... muy difícil... en eso... recuerdo un chico joven... estudiante de... geografía e historia... que se ponía así... todo... todo el rato... así... así... pero así... el rato entero... eh... yo recuerdo que... cuando él estaba así... yo me preguntaba... ¿por qué está así? es decir... yo lo que hacía... era... interrogarme... a mí... ¿por qué no podía hablar? ¿por qué no podía hablar? además... tenía esa postura... y... mi mente... fue... creando... hipótesis... de ese comportamiento... de esa actitud... y esas... esas hipótesis... que yo iba creando... en mi mente... en las sesiones... yo iba transmitiéndole... diciéndole algo... que yo creía... que podía ser útil... de eso que yo estaba pensando... de esas hipótesis... a él... y poco a poco fue dando resultado... poco a poco... él empezó a hablar... un poquito... eh... primero le costaba mucho... pero... pero al final lo logramos... logramos que él... pudiera... eh... tener más confianza... darse cuenta... lo que era aquello... y bueno... y... pudimos entrar en la terapia... poco a poco... pero bueno... eh... lo digo porque... el terapeuta... estamos para eso... para ayudar a la gente... a que pueda... entrar en la terapia... hacerse con la terapia... etcétera... etcétera... que para eso... para eso estamos... para eso hemos estudiado... y para eso nos dedicamos a esto... ¿no? bien... bueno... eh... quería preguntarte... también... eh... aquí en Sevilla... cómo... cómo está... el psicoanálisis... para mi gusto... bastante flojito... Juan... la verdad... hay un instituto de psicoterapia dinámica... que hace cursos... y hacen... cositas... por ejemplo... psicoterapia breve... cursos de Rocha... y... está bien... vamos... yo ya me he hecho... muchos de los cursos de ellos... pero... luego... a mí me cuesta mucho trabajo... hay un grupo lacaniano... que no me acaba de convencer... porque yo no los entiendo cuando hablan... la verdad... cuando era joven yo pensaba que yo... es que no entendía... pero ahora ya me doy cuenta... de que... el lenguaje es demasiado... el que usan ellos... hermético... es demasiado hermético... para mi gusto... entonces... renuncio... renuncio... pero... pero... pero Laura... fíjate... creo que te lo decía un día... que hablaba contigo por teléfono... un psicoanalista... al que le hicimos una entrevista... pero que... Bernardo Arel... porque la quitamos... porque sus hijas... nos lo pidieron... y yo... lo consulté con él... y él... por agradar a sus hijas... es un hombre... que ya es muy mayor... en este momento... tiene... 90 y... 90 y... bastantes años... eh... bueno... este señor... estudió... en París... con Lacan... y él... a mí personalmente... me decía... me decía... porque... hemos sido... eh... amigos... hemos... hemos hablado... muchísimas veces... él me decía... mira... Juan... es que salíamos del seminario... si habíamos de la consulta de Lacan... y si todos decíamos lo mismo... eh... que no... no lo entendemos... solamente había uno o dos... que de vez en cuando decían que sí lo entendían... pero... los demás... todos decíamos lo mismo... o sea que... que es que... él decía... es que el lenguaje de Lacan es muy hermético... que es casi... indescifrable... hay que estar ahí... años y años y años... para ver lo que ha querido decir este hombre... ¿no? yo no sé si lo hacía posta... o no... pero... pero caramba... caramba... yo siempre pienso... yo siempre pienso... que un escritor... o alguien que... se dirija al público... sea por escrito... sea... tiene que hablar... para que se lo entienda... ¿no? sí... debe darse a entender... y más... psicoanálisis... que de hecho estamos... para las personas... ¿no? y para ayudarlas... y para... que se comprendan a ellas mismas... pues si aquí va nuestro lenguaje complicado... y... y Laura... vamos a ver... esto que tú decías... de la situación... del psicoanálisis... eh... yo creo... yo creo que... lo que tú estás diciendo... es un ejemplo... que se repite... en montones de lugares... y yo creo... yo creo que habría que hacer un análisis de esto... todos los que nos dedicamos a esta profesión... deberíamos hacer un análisis de por qué ocurre eso... no sé... si tú tienes alguna idea... que hayas pensado... que se te ocurre en relación a... por qué ocurre eso... por qué ocurre esto con el psicoanálisis... por qué ocurre que... por qué ocurre que... por qué ocurre esta situación actual... lo que tú has dicho de aquí en Sevilla... de que haya... pocos cursos... sí... pocos cursos... y quizá que... que no esté teniendo la influencia que debería tener... a nivel... eh... eh... no lo sé... porque por ejemplo en Madrid... sí hay muchas cosas... hay distintos institutos... cursos... en Francia sabía yo que había... un hospital de psicosomática... que por lo visto se curaba más gente a través de la psicosomática... o a través del psicoanálisis... que con la seguridad social... de Pierre Martín... de Pierre Martín... sí... y en Estados Unidos... y en América del Sur... el psicoanálisis... está en AUPE... y todo el mundo... si no hace bioenergética... hace psicoanálisis... o... pero... una cosita... algún taller... a mí me cuesta mucho trabajo... de hecho a ti te busqué... a través de internet... porque no encontraba... una persona... que yo me sintiera cómoda... para poder supervisar... para poder... avanzar... pero mal... dice internet... pero así es... sí... claro... pero fíjate... tú has introducido la pregunta... otra pregunta que te quería hacer... la actitud que se está teniendo... por parte de muchos psicoanalistas... y muchas instituciones... asociaciones de psicoanálisis... con respecto a internet... no es abierta... tú comparte eso... lo ves... lo... yo estoy muy muy contenta... con internet... porque... muchas veces... tengo que estar en casa... en mi despacho en casa... no tengo oportunidad... de poder ir a Madrid... a estudiar... a formarme... entonces lo que hago... es meterme en internet... y he encontrado... verdaderas maravillas... he encontrado... desde a ti... hasta... narraciones... y escritos... de personas de Sudamérica... psicoanalistas... que se explican... con una claridad... y una... una afectividad... maravillosa... he encontrado... entrevistas... a grandes psicoanalistas... y vídeos... muchas cosas... que me están sirviendo... una serie... que se llama... en terapia... que me encanta... que es... tanto americana... como argentina... que me parece estupenda... entonces yo... tengo mucho que... que agradecerle a internet... mucho... sí... vamos a ver... parece ser... que las... resistencias... que hay... o algunas de las resistencias... que hay... en relación a este... llevar más... el psicoanálisis... a internet... que tienen que ver con... a veces con la... con el secreto profesional... con la... identidad de los pacientes... que no se revele... la identidad de los pacientes... pero yo creo que... que... vamos a ver... que... se puede hablar... perfectamente... de una persona... en internet... sin necesidad... de que se revele... yo fíjate... lo que te voy a decir... mira... algunos... algunos pacientes... de los que yo hablo... en mi blog... creo... que ni los pacientes mismos... se reconocerían... en lo que digo... ¿por qué? por una razón... porque claro... tú hablas de un... de una parte... de algo... de la vida... de esa persona... es como... es como un trozo... de película... de una película... ¿no? pero es que además... yo hago una cosa... que también la hacía Freud... y la hace todo el mundo... que escribe un libro... por ejemplo... es... o bien... algo... no decirlo... o... no decirlo exactamente... como ha sido... pero... sin que eso... digamos... afecte de ninguna forma... a lo que es... aquello que quieres enseñar... o quieres contar... o quieres... expresar... o manifestar... a la gente... ¿no? pero... yo creo que... ahora... ahora... te lo decía antes... fuera de cámara... te lo decía que... ahora hay un... un... creo que está... haciéndose ahora... en este momento... estos días... en Vostok... un psicoanálisis... un congreso de la IPA... que creo que el título... es psicoanálisis... en el siglo XXI... y... y el título... ya revela un poco... la inquietud que hay... en relación a todo esto... o sea... yo... Laura... creo... que... el psicoanálisis... se merece... estar ahí... en el mundo... en la calle... con la gente... en relación con... con los problemas... cotidianos... eh... el psicoanálisis... no es ningún lenguaje... se puede hablar... del psicoanálisis... con un lenguaje sencillo... a lo mejor... tienes que suprimir... cierta palabra... pero puedes utilizar... otra... que la gente entiende... que sea sinónimo... de esa... no hace falta... utilizar el lenguaje... estrictamente... psicoanalítico... pero sí... el fondo... el sentido... del psicoanálisis... para hablar... de cualquier problema... violencia de género... eh... de los niños... de los adolescentes... eh... etcétera... etcétera... de todo... no sé si compartes... esta idea... totalmente... comparto... tu idea... Juan... de que el psicoanálisis... intenta que explotar... de una manera... estilo Mafalda... no sé si... los... los dibujos animados... de... la Argentina... Mafalda... que metió el psicoanálisis... en toda... la vida cotidiana... ¿no? de una manera... divertida... de una manera... pero muy certera... como el niño chiquitito... llegaba... en una de las viñetas... llegaba el niño... de tres años chiquitito... que veía a los padres... besándose... y decía... esa mamá es mía... y se enfadaba un montón... pues eso... el psicoanálisis... que está ahí... en cada... en cada experiencia... de la vida cotidiana... y bueno... a mí... a mí Laura... mira... es que la verdad... me... me duele mucho... me duele mucho... encontrar colegas... y la verdad es que... encuentro más de los que yo querría... que... que a veces por razones... que no es fácil... no es fácil entender... no quieren abrirse... a todas las nuevas tecnologías... y a utilizarlas... para... yo siempre digo una cosa... siempre digo... si Freud no hubiera utilizado... no... no hubiera utilizado la imprenta... pues hoy en día... no tendríamos conocimiento... de su... de su pensamiento... ¿no? menos mal que lo escribió... y lo puso por escrito... y hemos podido transmitirlo... de generación en generación... sus obras... bueno... pues igual... tenemos que hacer con internet... pero a mí me duele... a mí me duele... me duele bastante... esto... me duele bastante... porque... hay que romper ahí... todas las barreras... para... y hay que hacerlo seriamente... y bien hecho... pero hay que hacerlo... por ejemplo... fíjate... una persona como tú... con... con... con esa vocación... que has tenido... con esa ilusión... con la que haces tu trabajo... con... todo el tiempo... que has dedicado a formarte... con... todos los años... que has dedicado a supervisiones... con... todo el tiempo... que has hecho... de terapia personal... toda esa riqueza... que tú tienes... vamos a ver... vamos a poner tu caso... ¿qué pasa? que si tú... la manifiestas por internet... sea en vídeos... sea en entrevistas... como ahora mismo... sea... eso... ¿es malo para el psicólogo? sí... ¿para qué es malo? sí... a ver... yo me gustaría que alguien... me lo explicara... sí... toda la riqueza que tú tienes... con todo lo que has dicho... en esta entrevista... ajá... manifestado... caramba... también de nuevo... malo no es... un honor y un disfrute... poder hablar aquí... con vosotros... y bueno... yo... yo aquí... delante de la cámara... quiero... quiero decirle a Laura... que... que... también... tiene que... ahí en internet... abrirse más... y... y todo lo que has dicho aquí... en la entrevista... llevarlo ahí... porque... ha dicho cosas muy bonitas... pero muy bonitas... muy bonitas para gente... que quiera empezar... que quiera hacer una terapia... que quiera hacerse psicólogo... que quiera hacerse psicoanalista... caramba... todo lo que has dicho... invita... 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 a... estar en esa profesión... ¿no? o... fíjate lo que has dicho... que me ha llamado la atención... lo que has dicho... cuando tú ibas a tu terapia... tan contenta... tan alegre... ¿no? para mí... la terapia era... purita felicidad... ese proceso de... del autodescubrimiento... ¿no? sí... el autodescubrimiento... y descargarme de... yo iba con un problema... y volvía... con ese problema disuelto... el proceso es... calidad de vida absoluta... porque la mente es lo más importante... y si vas funcionando... y vas muriendo... no necesitamos... bueno... salud... sí... pero hasta la salud se lleva mejor... con una buena mente... y todo se lleva mejor... y todo mejora... lo que queramos mejorar... en general... yo comparto... yo comparto mucho... esta idea... porque... eh... lo he dicho muchas veces... en el blog... que... yo... todos los años... que he hecho... psicoanálisis... que han sido muchísimos... eh... la verdad es que yo... ha habido momentos... muy difíciles... eh... también he de decirlo... en mi caso... ha habido momentos... complicados... pero... vamos... yo le debo... a mi terapia... psicoanalítica... le debo... cosas... montones de cosas... de mi vida... montones de cosas... y... yo estoy muy agradecido... a todos mis psicoanalistas... que han sido... tres hombres... y tres mujeres... eh... estoy muy agradecido a ellos... eh... dos de ellos... un hombre y una mujer... ya han fallecido... eh... y... yo les agradezco... a todos ellos... el esfuerzo que hicieron... la ilusión que pusieron... y las ganas... de ayudarme... y de... para mí es una gratitud... enorme... eh... decir esto... eh... hacia... mis psicoanalistas... y hacia mucha gente... que me ha ayudado... en este camino... en la formación... en encuentros... en congresos... en conferencias... en asociaciones... es decir... toda mi gratitud... a toda esa gente... y tú tendrás... hay un montón... de gente... a la que también... estarás agradecida... a mí... agradecida... mmm... por supuesto... musicalista... sí... sí... eh... lo que pasa... es que también... tengo mi ambivalencia... ¿sí? de cosas buenas... de cosas no tan buenas... de... a lo mejor... finales... que no han sido... como yo hubiera querido... tengo mi ambivalencia... con respecto a eso... yo también... yo también... algunos problemas... con algunos... de mis psicoanalistas... en determinado momento... etc... yo diría... que eso forma parte... de la aventura... de la aventura... del psicoanálisis... ¿no? un poco de la aventura... pero... pero bueno... pero... de esta entrevista... ¿qué más quieres decir? y algo de Sevilla... también... para la gente... de Sevilla... yo siempre he pensado... que es una ciudad... maravillosa... para estar... enamorada... o enamorado... y venir a pasear... y... conocer el río... conocer... el barrio de Santa Cruz... tomar tapitas... hacer amistades... es una... una ciudad romántica... que se disfruta... por lo bella que es... aquí destacas... el barrio de Santa Cruz... sí... claro... allí... aquello es precioso... hay unas callejuelas... y unos bares... un ambiente... propio de aquí... muy bonito... muy bonito... el parque... los parques... por supuesto... el río... toda la zona del río... es una ciudad... muy bella... todas las ciudades... que tienen un río... que pasa por la ciudad... tienen algo de especial... supongo que sí... yo no las conozco todas... pero... sí... sí... es verdad... tienen algo de especial... hace... no hace mucho tiempo... el año pasado... estuvimos en Praga... el río... Moldavia... el río Moldavia... también... no sé... las ciudades que tienen un río... tienen algo especial... sí... tienen algo... tienen algo diferente... el río le da... una vida especial a una ciudad... un río... un río... un río... que es bastante caudaloso... y... bastante amplio... etc... pues... más todavía... bueno... no sé si quiere decir algo más... hablar... alguna cosa... pues... yo creo que ya he dicho... vamos... lo que yo me imaginaba... suficiente... bueno... está muy bien... está muy bien... una experiencia muy bonita... bueno... pues... nada más deciros... a todos los seguidores del blog... que... que muchas gracias... y... y bueno... que... podéis seguir a... a Laura Núñez... en su... en su... en su... que... que tienes en... en su página web... una página web... en su página web... sí... tiene algún título especial... se llama... lnsicologa.com... pero por Laura Núñez... Laura Núñez... sí... lnsicologa.com... bueno... por aquellos que quieran... pueden entrar en la página de... en el... en el... en la página web de... de Laura... lnsicologa.com... y ver allá... pues todo lo que ella hace... y todo lo que ella... todo lo que ella dice... también decirles que... como ya les he dicho... que... ahora... colgaremos este vídeo... José Luis lo colgará... esta semana... y luego... eh... estoy preparando... el vídeo sobre... los tractornos... obsesivo-compulsivos... eh... ya les digo una cosa... voy a hacer dos vídeos... de ese... de esa problemática... eh... porque es muy compleja... y en un vídeo... tendría... que estar una hora y media... para poder... decir un poco... algo que mereciera la pena... por tanto haré dos vídeos... una primera parte... y una segunda parte... que ustedes podrán ver... pues a partir de... un par de semanas... dentro de un par de semanas... ya estará la primera parte... y luego la segunda... o sea que... y luego también... en el mes de agosto... haremos alguna cosa... que... aunque es un mes así... más de descanso... que la colgaremos también... durante ese mes... bueno pues... nada más... muchas gracias... y hasta otro rato... y... 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 y...